Acompáñenme que quiero una sorpresa para toda mi gente que yo encuentro aquí, tengo mis chicos yo te cuento que han llegado un personaje increíble que yo no tiene idea, por favor A ver Mayito, entonces presénteme a sus invitados especiales, ok? Hoy día ha venido, o sea, anoche viajaron, pero ya están aquí, bueno, nosotros les enseñamos el lugar en la piscina del amor, Mayito donde me encontré, donde me lo amore yo y para donde los va a llevar Mayito, a ver aquí con mi amigo, Juanca, la chimica, Mayito, hola Mayito, carlin carlin, pero que no sabíamos un poquito el nombre chicos, gracias, bienvenido a Perenales me gustaría que ustedes estén viviendo, que nos busquen nos vamos a llevar a comer, nos queden que nos va a apreciar, vamos a ver el rico de saludo, manavita vamos a enseñarles el rico, manavita, lo que es la comida de Perenales, manavito belleza, belleza bueno, usted como la encontramos en su contenido? vamos a estar con carlin, rescata ya, usted? la chino Nicole y usted? Juanca Sykes Juanca Sykes, bueno bueno, no, me encantan, me estoy igual no es que aquí mi querido, porque él está un poquito ocupadito pero ya mismo voy a llegar nos vamos a acercar chicos, les cuento vamos a acompáñame vamos ya, entonces nos vamos vamos en trifulca y en tropa con toda la gente que anda por aquí Mayito oh, candidata número uno ya pues Mayito, entonces yo los sigo y por ahí nos vemos en el restaurante, ok? bueno chicos, chavala llegamos aquí chicos donde vamos a comer a compartir un ratito con los chicos nos estamos invitados gracias a Mayito por ayudarme como siempre me ayuda a él toda la vida usted como siempre como siempre aquí la chica caninca Juanca chinica mi amigo también Juanca es una compañía mía pero no está aquí porque está un poquito ocupada pero yo lo amo mucho a él Mayito él fue el que le cantó un día ¿o no? él no fue el que le cantó ¿no es? ¿dónde está? ¿dónde está? pregunte pues está en su casa en su casa no podemos hablar en el video no podemos ir no podemos ir para la próxima no por ejemplo ya Mayito ajá porque son todos los influencers somos amigos y debemos ser cada día más unidos más unidos compartidos exacto darnos la manito y de la manito crecer juntos todos bueno Mayito entonces usted va a hacer el pedido sí es que chichica por favor chachita por acá la solicitamos chachita vamos a ver con qué nos deleita hoy Mayita carlín come manada ¿qué comemos manada? encebollado ¿ah? encebollado carlín come manada ¿cuál es la buena comida manada carlín? el bolón chachita hola perdón ¿quién es cebollado? ¿o qué? ¿cuál? encebollado no mi reina no tengo encebollado ceviche ¿sí? ceviche Mayito ¿quieren todo ceviche? sí yo quiero ceviche pero ceviche ¿a qué nomás tiene? bueno ya viene entonces la carta Mayito ya viene la carta para que complazca a los chicos ¿le parece? gracias a todos qué rico que comen camarita ya sabe como uno lo come y esto a usted le ha invitado a comer el rico ceviche mixto de concha mi camarón como usted le gusta miren los chicos ya están comiendo Mayito nos ha tratado muy bien excelente muy bien atendido la verdad que está riquísimo yo no me mandé la gana y comencé a comer sabe súper rico miren los camarones está delicioso muchas gracias Mayita por traernos a disfrutar este rico plato riquísimo riquísimo que se repita Mayito que se repita tiene que invitarla más seguido que vamos a invitarla a la fundación a Mayito en vivo aquí le voy a hacer la invitación le vamos a invitar a mi fundación para que conozca a todos los chicos que yo rescataba no hay problema Mayito no puede fallar Mayito ya queda comprometida con todo con todo el público de ella queda comprometida tiene que Mayito verla en la fundación con todos los chicos que hemos rescatado Mayito al rescate vamos a poner Mayito al rescate con esta construcción también tiene que ir abajo con la fundación tiene que ir abajo con la fundación tiene que ir abajo tienes que cumplir porque tienes que ir no me la dejame ir para allá donde yo cumplí cuando yo prometí que ahí voy a ir ya listo te esperamos Mayito allá tal vez logramé porque me dice me toca verla y para allá con qué la gente está muy apretada Mayito sí después se me hagan aquí acá yo no hagan sentido no Mayito cumpla con su agenda cuando ya esté no importa si me deja de último Mayito es la mujer famosa no sé bueno chicos gracias realmente por haber buscado esta pequeña comida comidita y espero que tengamos un provecho gracias está riquísimo chau gracias un poco para ti chau chicos ven comiendo el deseo del plátano si ven está bueno un beso para ustedes los amo mi gente vecinos los amo vecinos los amo desde Pedernales Manaví, Ecuador para el mundo entero chao está bueno hay malo lo que la